El equipo no Es un campeonato para Comerciantes Unidos quedar quinto Entrar y salir Es un título para Comerciantes Unidos quedar quinto Y termina quedando quinto por lo que hace hoy día Porque en la diferencia de goles Tenía menos diferencia que Alianza Pero con el resultado de hoy Con esos 5 goles a favor Porque son 7-2 Mejora su... Individualmente el jugador es cuando vieron bien El caso de Ardiles, Chato Ardiles Este Chato Ardiles fue un hombre importante en ese equipo Carlos Flores el primero Carlos Flores el segundo El paraguayo Rivas el tercero Ardiles el cuarto Y de ahí va a venir Aponsá Para marcar los descuentos de Alianza Atlético Aponsá que difícilmente se vaya a quedar en Alianza Atlético El central Sebastián Brundo Pone Otro gol para Comerciantes Unidos En el mejor sintético del campeonato me parece Aponsá de nuevo 30 goles de Aponsá Buen número Muy buen número 30 en un campeonato bueno Y eso que encima lo suspendieron Por patear un penal Lo castigaron, ¿no? Lo castigaron, sí Crifor Seminario Este otro también que anduvo bien ahí en ese equipo ¿Qué necesita Comerciantes Unidos para el próximo año? Que Cutervo tenga aeropuerto Es el fichaje más importante Es el Es el Sí Ah